Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Ella es Evelyn, la guapa atleta que impidió Luna de Miel de Sudi y Pato en Tokio. Este día quedaron definidos los dos atletas que se ganaron el viaje a Tokio, Japón. La noche de este 25 de enero, los seguidores de Exatlón Titanes Contra Héroes fueron testigos del duelo que definió a la atleta ganadora del viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El ganador en la rama varonil fue el ex futbolista profesional Patricio Araujo, pues ninguno de los otros competidores pudo alcanzar las seis insignias que logró acumular en la competencia. Por lo que quedaba pendiente la rama femenil. Se definió en el triple combate entre Sudi Rodríguez de Titanes, Mati Álvarez de Titanes también y Evelyn Guijarro de Héroes. La ganadora contra todo pronóstico, la representante del equipo azul se levantó con la victoria e impidió que Sudi ganara el viaje al igual que su esposo Patricio Araujo. Nos vamos a Tokio, escribió en su perfil en Instagram, en donde cuenta con cientos de seguidores. En la red social, Evelyn Guijarro comparte imágenes y videos de su día a día en la playa más famosa de México. Sin embargo, también presume su envidiable figura. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olvides dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para que recibas más contenido y suscribirte a... Espera Noticias, tu canal. ¡Suscríbete y activa la campanita!